¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este legendario Ford Bronco Big Oli de 1969 que fue vendido por casi 2 millones de dólares y bueno, la gran leyenda de la baja y uno de los modelos Bronco más famosos de la historia alcanzó un precio récord en la reciente subasta de Mekong precisamente en el estado estadounidense Indianápolis y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Ford Bronco es una máquina con mucha historia a sus espaldas y aunque ahora esté más de actualidad que nunca con su nueva versión especialmente en este lado del charco bueno, son unidades mucho más clásicas los que sirvieron para crear aquella leyenda que llega hasta hoy en día sin duda alguna el más famoso de todos es Big Oli que es este particular Bronco que se hizo famoso por su éxito en las carreras soft-road con dos triunfos se la baja a 1000 aunque, bueno, aparte de otras se la baja a 500 y el a 1400 convirtiendo por el camino al piloto Parnelli Jones en otra leyenda bueno, ahora esta clásica unidad que se anunció que iba a salir a subasta este mes se vendió por una impresionante cifra de 1,87 millones de dólares algo así como 163 millones de pesos chilenos en la reciente subasta de Mekong que se celebró el reciente fin de semana en Indianápolis donde fue uno de los grandes protagonistas del evento junto con otros modelos como el Ford GT MK2 que posee la decoración del GT40 1966 de Ken Miles que como sabemos es el mismo que apareció es el mismo auto que apareció precisamente en la película Ford vs Ferrari y bueno, como automóvil para competir en carreras de baja este no era un Ford Bronco común y corriente sino que estaba convenientemente preparado para aquella ocasión el encargado de moverlo todo es un bloque el encargado de moverlo todo es un motor Ford 351 Windsor tipo V8 que tiene como potencia 395CV que va conectado a una caja de transmisión hidráulica C6V y M y aparte para aguantar toda la carrera poseía dos depósitos de combustible de unos 83 litros bueno, aunque más importante si cabe era el hecho de que este vehículo fue aligerado a fondo gracias al uso de un chacito bular y una carrocería hecha con fibra de vidrio y aluminio todo para obtener como resultado un automóvil que apenas pese 1188 kilos aparte para mejorar mucho más la conducción poseía un enorme alerón frontal o sea, un enorme alerón que hacía como techo para la cabina y una suspensión de mayor recorrido bueno, aunque no lo consiguiera a la primera en su debut en 1970 el inicio de un gran éxito llegó precisamente un año después en 1971 con su primera baja y un año después en 1972 con la segunda lograda por los pelos en 1973 firmó parte de su legado con sus triunfos en la baja 500 y en la 1400 bueno bueno, lo más curioso de todo es que su piloto y dueño ha sido hasta ahora la misma persona el mismísimo Parnelli Jones que luego de tanto tiempo ha dicho finalmente adiós a su fiel compañero con el que tantos éxitos consiguió para cedérselo a su nuevo dueño en todo caso la despedida dolerá menos después de embolsarse casi 2 millones de dólares bueno esta subasta demuestra una vez más que los modelos Bronco desde los clásicos a los más nuevos están de actualidad más de actualidad que nunca y es que recientemente también se subastó el primer ejemplar del nuevo Ford Bronco con el número BIN 001 por algo más de un millón de dólares algo así como algo así como 800 890 millones de pesos chilenos y bueno que como sabemos que fue que fue en un evento de Barra Jackson y bueno con esto me despido adiós comifuera chao